Autoridades de salud dieron el banderazo de inicio de las acciones correspondientes a la Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue, Zika y Chikungunya. En estas acciones enfocadas al combate del mosco vector que transmite esas enfermedades, participan 100 personas, entre entomólogos, responsables de ovitrampas, aplicadores de abate y descacharrizadores. El departamento cuenta con 100 personas de base aproximadamente y 35 de personal voluntario, de estos 35, 8 se encuentran en lo que viene siendo el componente de ovitrampa y el resto están en control arvario, que son los que finalmente visitan los hogares y aplican el arvicida en los depósitos, hacen una inspección de los patios y certifican que la casa quede completamente libre de criaderos para reproducirse del mosquito transmisor del dengue. Una vez que se dio el banderazo se inició de manera inmediata con la recolección de cacharros en la colonia Francisco Solís. Bueno, de dengue están registrados 19 hasta ahorita en la zona del municipio, no ha subido. Hay dos, tres casos sospechosos en el sur, en Esquinapa, pero todavía no comprobados por laboratorio. Hasta ahorita por la cantidad que tenemos sí, podemos decir. En paludismo tenemos cero, paludismo también, o sea que sí se ha combatido. Chingonguya no hemos tenido. Hay dos de esos que le digo sospechosos en Esquinapa. He notado que sí se ha controlado, porque no ha habido más casos de ese tipo, entonces no vamos a bajar la guardia. Creo que la ciudadanía debe dormir tranquila en ese aspecto. Víctor Hugo Sánchez Malof, jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, dio a conocer que el dengue está controlado en la región, pues solamente se tienen pocos casos confirmados. Todo aquello que sea calzante de creadores del costo transmisor del dengue, en este momento los muchachos pasarán a recogerlos. Recuerden que para venir es salud, la Secretaría de Salud informa. Se puntualizó que las zonas con mayor proliferación larvaria del mosquito son aquellas donde se tiene mucha maleza y casas deshabitadas, pues el agua se acumula en patios y baldíos, convirtiéndose en criaderos propicios para el mosquito. Con imágenes y edición de Raúl Conde, reportó para las noticias TVP, Verónica Arredondo.